Esta mañana se presentaron los resultados del Índice de Progreso Social 2015, una nueva manera de medir el bienestar que no depende exclusivamente de variables económicas como el Producto Interno Bruto o el PIB per cápita, sino que agrupa a diferentes variables en torno a tres ejes o tres canastas de servicio, una de necesidades básicas, juntando salud, nutrición, agua, saneamiento, vivienda y seguridad, otra que se puede llamar estructura de bienestar, en la que se incluye la sostenibilidad ambiental, el acceso a la información, la salud, y una tercera relacionada con oportunidades y derechos, derechos personales, derechos políticos, acceso a información, acceso a educación superior, libertad personal y de elección, equidad e inclusión. De acuerdo a estas variables que se aplican de la misma forma a más de 130 países, Nicaragua aparece en el número 78 de 133 países. ¿Qué significa esto? ¿Qué desafíos le plantea al país? ¿Cómo se debe leer desde el punto de vista del sector público, del sector social, de la academia? Nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director de Funides, Víctor Umaña del Centro Latinoamericano de Competitividad del Incae, una de las instituciones que está asociada a esta nueva manera de acercarse a la medición y evaluación del bienestar. Buenas noches, Víctor, Juan Sebastián, gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por entender qué es este índice y qué no es, Juan. ¿Cuál es la pertinencia que tiene que podamos evaluar los países, su desempeño, de acuerdo a esta variable, distanciándonos un poco de la medición tradicional del PIB? Bueno, se conoce que existen también lo que ha hecho Naciones Unidas, los índices de desarrollo humano y otros, pero ¿cuál es la particularidad de este índice de progreso? Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Este índice de progreso social es como la última y más refinada iniciativa de estos indicadores de bienestar o progreso de los países que no incluye al PIB. Hay una discusión antigua entre los economistas de que si realmente el PIB es la mejor forma de medir el bienestar de las personas y algunos han argumentado de que cuando se miden pesos y centavos lo que llega a hacer es medir realmente medios y no fines. Entonces, bajo esta misma premisa, bajo esta misma lógica, se crea hace un par de años esta iniciativa, que es una iniciativa global, está la Universidad de Harvard, está MIT, hay varias fundaciones del sector privado que hacen una revisión exhaustiva de todos los indicadores que pueden ser relevantes para el desarrollo de una sociedad y llegan a este índice de progreso social que como has mencionado tiene tres dimensiones, pero dentro de estas tres dimensiones hay 52 indicadores que van desde el tema de las mortalidades infantil, materna, índice de salud, educación, hasta libertades individuales como la libertad de expresión y temas medioambientales, por ejemplo. ¿Cuál es la materia prima? Los datos primarios con los que se agrupan en estas tres dimensiones provienen de los indicadores oficiales del gobierno, de indicadores internacionales, de indicadores propios de este nuevo índice. Víctor. Gracias, don Carlos. Saludos, gracias por la oportunidad. Utilizamos fuentes reconocidas a nivel internacional, sobre todo organismos internacionales, y además tenemos algunos indicadores que son de percepción que se basan en la encuesta global que hace la empresa Gallup a nivel internacional. ¿Qué quiere decir que Nicaragua ocupa el lugar número 78 de 133 países? Es decir, me imagino que también se hace una referencia al nivel de ingreso que Nicaragua tiene, cómo está en relación con los demás países en estos indicadores de desempeño. Bueno, digamos que Nicaragua está en media tabla cuando se mide a nivel global, sin embargo, cuando hacemos una comparación entre la posición de Nicaragua de acuerdo a su ingreso per cápita versus la posición frente al índice de progreso social, vemos que Nicaragua está en PIB per cápita en el lugar 97 de esos 133 países, pero en el lugar 78 en progreso social. Eso nos indica una cierta eficiencia de Nicaragua al utilizar sus recursos financieros y volcarlos en progreso social. Y ahí se me permite explicar rápidamente, cuando uno hace la correlación entre el PIB per cápita y el progreso social, uno ve una curva así que empieza a crecer rápidamente y luego se va acostando conforme se avanza en ingreso per cápita. Nicaragua está en una posición en la cual ligeros aumentos en el ingreso rápidamente compra bastantes unidades de progreso social. ¿Por qué? Porque ahí estamos enfocándonos en necesidades básicas y sobre todo necesidades básicas que son fácilmente comprables, digamos, que con más recursos pueden comprar vivienda, acceso a agua potable, saneamiento, nutrición, asistencia médica básica. Esas cosas sí responden rápidamente a los ingresos. Entonces, conforme vamos progresando en progreso social, valga la redundancia, tenemos ya retos mucho más complejos que necesitan de un arreglo, un contrato social, instituciones mucho más sólidas. Y ahí es donde ya Nicaragua empieza, digamos, a perder velocidad, ¿verdad? Porque ya requiere una serie de instituciones cuya complejidad requiere mayores esfuerzos. Estos indicadores están siendo, vamos a ver, tomados en cuenta por el sector público, por el gobierno de Nicaragua, por los gobiernos, por las entidades internacionales, los están moviendo, se están moviendo ahorita todavía en el ámbito académico, también, digamos, el sector empresarial los está tomando en cuenta. Yo creo que precisamente el evento que hicimos esta mañana, Carlos, era para mostrar las bondades que tiene este indicador, porque junto con este indicador hay una iniciativa de acción frente a cómo se puede trabajar para mejorar estos indicadores. Se presentaron iniciativas bien interesantes en Brasil, por ejemplo, donde el sector privado ha tenido un involucramiento. En Colombia, las 10 principales ciudades colombianas tienen una evaluación de acuerdo a este índice y en Costa Rica lo mismo con todos los cantones del país. Se va a hacer un mapeo de todo el territorio y yo creo que esto puede ser muy pertinente para hacerlo en Nicaragua porque continuamente nos preguntan a nosotros, por ejemplo, en Funides, cómo está Chinandega, cómo está Chontales, cómo está Huaco con relación al resto del país y con la información que tenemos creo que se puede hacer algo al respecto. Igualmente se puede llevar, Carlos, a un nivel todavía más inferior en el nivel de esa agregación, es decir, comparación entre países dentro del país, dentro del departamento o la ciudad y también dentro de lo que las empresas mismas pueden hacer en su rol de responsabilidad social empresarial, porque estos son indicadores que uno realmente, como y ahí había muchos empresarios que expresaron esa opinión, es un buen indicador para ver cómo está tu fuerza laboral, cómo está la comunidad donde la empresa se está desarrollando, ¿verdad? Y cómo puede contribuir la empresa en cada una de estas áreas, desde la, como te digo, desde la salud, la educación, la nutrición, etc. Hay un caso en particular, a pesar de que esto tiene dos años de implementación, implementación, el caso de Paraguay, me estaba contando Víctor de que ya lo adoptó como una política nacional, es decir, definir su plan nacional de desarrollo para los próximos 15 años basado en los indicadores y la iniciativa que representa Víctor está asesorando al gobierno de Paraguay en la formulación de este plan. Entonces es algo muy interesante. Pero no es el único indicador, es decir, también está el índice de desarrollo humano o esto que llaman el índice multidimensional de pobreza. Los gobiernos escogen y dicen, quiero que me midan o quiero medir o quiero establecer mis metas, mis compromisos de acuerdo a este índice o una combinación de varios. Bueno, depende. Por ejemplo, El Salvador adoptó el índice multidimensional de la pobreza, el índice de necesidades básicas insatisfechas que formuló la CEPAL hace un par de décadas, ha tenido un impacto. Yo creo que este indicador tiene una particularidad bien interesante y es que es el único de todo esto que has mencionado que tiene elementos institucionales. Mete dentro de la visión de desarrollo el tema de las libertades, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión, el tema de los derechos de propiedad y una serie de elementos que van de la mano con los nuevos hallazgos en la investigación sobre el país en desarrollo de que las instituciones importan. Entonces, yo creo que esto más bien le da un valor agregado a los indicadores pasados si se compara con los indicadores anteriores. Porque hablemos un poco de cómo está Nicaragua en relación a Centroamérica o también en relación a países que tienen ingresos similares en torno a estas tres dimensiones del progreso social, a la parte de necesidades básicas que está más relacionada con nutrición, cosas muy, muy básicas, nutrición, agua, saneamiento, vivienda, seguridad. Luego tenemos la parte de bienestar y luego tenemos la parte de oportunidades. ¿Dónde rankea mejor el país en comparación con Centroamérica? ¿Dónde estamos a la saga, Víctor? Bueno, en primer lugar, lo que vemos en Centroamérica es una polarización, digamos. Países de mejor desempeño hacia el sur, Panamá y Costa Rica, y países de un desempeño bastante bajo, sobre todo en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Nicaragua está a un nivel intermedio y destaca por encima de Panamá, El Salvador, Honduras y de Guatemala, en cuanto a que hace mucho más con menos. Sí, Nicaragua, que tiene el PIB más bajo, los ingresos más bajos de Centroamérica, es el que hace mejor progreso social con los recursos escasos, y yo creo que eso es una buena cosa. Ha habido, digamos, mejoras puntuales en temas de necesidades básicas. Cuando uno lo compara sobre países de ingresos similares, incluso en temas relacionados con el ecosistema, con la protección a la biodiversidad, el país está relativamente bien ahí, es un tema más de, digamos, el poco uso de los recursos, más allá de las políticas propias de conservación. Y la preservación de reserva. Exacto, exacto, y eso está bien, eso está bien, y el reto es, conforme se avanza en el ingreso, que eso se mantenga. Por otro lado, el país presenta problemas en la parte de oportunidades, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos personales, que cubre derechos políticos, libertad de expresión, libertad de reunión, de movimiento, ahí está, en términos relativos, está en condiciones un poquito desfavorables con respecto a la región. Pero en general, digamos, el resumen para Nicaragua es, es un país pobre que hace un uso mejor que países de ingresos similares y que le da un mayor progreso social del que hubiera tenido en condiciones normales. Uno podría poner, Carlos, una categoría donde estamos con relación a Centroamérica, si estamos altos, o sea, arriba del promedio, si estamos en el promedio, o si estamos debajo del promedio centroamericano. Bueno, en seguridad personal, por la baja incidencia de homicidios, digamos, y la comparación con los países del Triángulo del Norte, estamos rankeados en el 71 versus 123, que están los tres países en promedio en el Triángulo del Norte. Entonces... En ese aspecto estamos más o menos igual que Costa Rica y Panamá. Sí, un poquito, Costa Rica está un poco mejor, pero sí hay una... Estamos desmarcados, ¿verdad?, de estos países. En este tema de los indicadores también tenemos que ver una cosa muy importante, cómo están nuestros vecinos y cómo estamos nosotros, en el sentido de que a veces puede ser que todos los vecinos y nosotros mismos estemos relativamente mal. Por ejemplo, en educación superior, en educación superior estamos rankeados mejor que Honduras, estamos en el 94, estamos mejor que Honduras con 99, El Salvador con 97 y Guatemala con 117. Pero si vos te fijas, estamos en la parte final de los países en educación superior. Entonces, esto ya no es un tema de Nicaragua, es que somos el número 94 y tenemos que realmente para salir adelante toda la región moverse. Esto es un poco el concepto de que estamos menos mal que el resto. En el tema de los derechos personales quisiera solamente resaltar el tema de derechos de propiedad, porque ahí en ese indicador que sacamos 84, en el ranqueo número 84, El Salvador está en 39 y Guatemala en 50. El tema, además de los derechos políticos y de libertades, el de derechos de propiedad estamos bien abajo, estamos en el número 127 del ranqueo mundial. ¿Eso sería el equivalente de seguridad jurídica? Con relación a los derechos de propiedad, la certeza jurídica que hay con respecto a los derechos de propiedad, ahí estamos en el número 127, muy muy a la cola en los demás países del mundo. En vivienda estamos en 90, con El Salvador 48 y Costa Rica en 30, ¿verdad? El déficit habitacional que sabemos es siempre un tema. Y agua y saneamiento también con un ranqueo bastante bajo de 95, cuando tenemos El Salvador en 83 y Honduras en 70. Yo creo que el punto aquí, Carlos, es interesante de que aquí puedes ver no solamente un solo indicador, un solo número, sino ver de una forma holística, amplia, integral de qué son las cosas, qué son las políticas que hay que resaltar y cuáles son aquellas que hay que proteger, como el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, que es algo bueno que nos está pasando y que hay que conservar. Esa es la riqueza, digamos, de este índice de progreso social que creo yo que no lo tienen los demás índices y además que tiene una forma muy amigable de visualizar los datos. Uno se mete a la página web de esta iniciativa y se puede ver fácilmente cómo está el país con relación en cada una de estas 52 dimensiones. Ahora, ¿hay alguna variable? Yo le decía, Víctor, recuerdo el año pasado conversando sobre este tema con el doctor Roberto Artavia, ex rector del Incae, que estuvo en Managua brindando algunas entrevistas sobre este tema, la manera en cómo en este índice se mide la tolerancia. Uno asocia tolerancia con respeto a opiniones ajenas, con la amplitud que puede haber en una sociedad para el debate público, con la forma en cómo reaccionan las autoridades o diferentes sectores cuando son cuestionados y desde esa perspectiva en Nicaragua hay una preocupación seria por la falta de tolerancia, por las reacciones abruptas que se producen desde el sistema político cuando los ciudadanos discrepan. Sin embargo, aquí Nicaragua aparece con un nivel alto de tolerancia, es decir, somos el número 36 entre los 133 países, pero entiendo que eso quiere decir otra cosa. Así es. Tolerancia aquí se refiere a la tolerancia a minorías, sobre todo. Entonces tiene que ver con inmigrantes, personas con preferencias sexuales distintas a las de uno, tolerancia religiosa. Esa parte no se mete en eso que usted mencionó anteriormente. Sin embargo, en la variable que se refiere a los derechos personales, sí hay temas relacionados con derechos políticos, libertad de expresión, que sería más bien lo que usted se está refiriendo. Ahora, ¿qué conclusiones se sacan de esto? Esto se hizo, por lo menos yo recuerdo, de haber conocido los resultados del año pasado. ¿Cómo se mueve Nicaragua o no son perceptibles o importantes los movimientos de un año a otro? El número de países analizados aumentó considerablemente, ¿verdad? Entonces ahora hay 133, si se ve el primer ejercicio creo que fueron como 40, ¿verdad? Entonces no creo que sea válida la comparación de compararte a un grupo de 40 versus 133. Yo creo en todo caso que marca un buen inicio, esto es un indicador nuevo que hay, una línea de base. Y reitero, el elemento importante que tiene esto es que va acompañado con una acción, ¿verdad? En distintos países están montando ya iniciativas de cómo convertir este índice de progreso social y que sea apropiado por el quehacer de centros de pensamiento o universidades o programas sociales o programas del sector privado o incluso, ojalá, programas gubernamentales, ¿verdad? ¿El sector público ha reaccionado a este inicio de este debate en Nicaragua? ¿Ha habido alguna reacción de parte de los promotores del Plan Nacional de Desarrollo, de la Presidencia de la República, de Poloqui, secretario de Política Pública del Gobierno? No que nosotros sepamos, ¿verdad? Si me permitís, ahí estamos iniciando, ¿verdad? Hoy hicimos el lanzamiento formal de esta iniciativa. Nosotros, lo poderoso de esto es que esta métrica que es accionable invita a la formación de redes y necesitamos gente de todos los sectores y por el momento tenemos un compromiso de actores del sector de pensamiento independiente, del sector de la prensa, del sector académico como nosotros y del sector privado. En la medida que vayamos logrando acciones a nivel local, porque la gran ventaja de esta iniciativa es que usted puede llevar los datos a nivel local, la misma estructura. Pero, perdón, ¿todavía no se puede hacer en el caso de Nicaragua? ¿Sí se puede? Claro que podemos empezar, podemos empezar con iniciativas bastante locales. Sí, pero en este momento los datos que están disponibles son solamente a nivel de país. A nivel agregado. Si yo quiero saber cuál es la situación de la costa caribe o del norte o oriente, occidente del país, no está disponible ahorita. No, ahorita no. Habría que empezar el proceso y de eso se trata. De eso se trata. Formar la red del progreso social de Nicaragua. Y esto se va a continuar haciendo cada año. Sí, señor. Gracias, Víctor Maña, Juan Sebastián Chamorro. Víctor es el director del Centro Latinoamericano de Competitividad de Incae por compartir con nosotros los resultados de este índice de progreso social. Ojalá que se amplíe la discusión sobre este tema y que el propio sector público se abra también a contemplar esta discusión que hay que llevarla más allá. Y hay que llevarla también a las universidades. No sé qué nivel de participación han tenido, aparte del Incae como institución académica, las universidades nacionales en este proyecto.